La verdad que fue un año con muchos cambios, siempre avanzando por supuesto, este año con el inicio de nuestra primaria, primer grado. Bueno, qué novedades podemos decir para el ciclo que viene, ya pensando, porque este cerramos, súper, muy bien la verdad. Y bueno, para el año próximo nos venimos con primaria, primero, segundo y tercer grado, así que creciendo bastante rápido. La verdad que los padres aceptaron muy bien la propuesta. Y bueno, ahora sí tenemos desde los 45 días y podemos decir hasta tercer grado. O sea, que teníamos teniendo maternal, nivel inicial y primaria. Así que súper bien. Bueno, avanzando mucho, cerramos nuestro acto el 16 de diciembre, que lo vamos a hacer para el acto de egresados, de salita de 5, y por supuesto la fiesta, la gala de cierre de año. Cerrando súper, hicimos fiesta de la familia, fiesta de educación física. De la tradición. De la tradición. Y ahora nos queda esta última, la gala artística, el 16 de diciembre, y el acto de egresados. Cambio de banderas, que también, eso es nuevo, porque siempre recibían nuestros alumnos los egresados de sala de 5, y en esta ocasión va a ser ya la primaria, los que reciben la bandera de ceremonia y la bandera de emisiones, ya con miras a una primaria y con la reglamentación que corresponde. Así que, contentos, felices, se amplió todo. Y bueno, a seguir. Enero vamos a tener cerrado, que también es una novedad, porque nosotros nunca cerramos, pero enero vamos a cerrar porque hay que ampliar el edificio escolar. Así que... Igual vemos que hay bastante modificaciones. Sí, 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 se hizo bastante, y bueno, vamos por un poco más. Vamos a tratar de que esto siga creciendo, y bueno, las comodidades creo que son más que importantes. Siempre, bueno, seguimos con las inscripciones, hasta el 23 de diciembre, que vamos a estar abiertos, estamos con las inscripciones. Los cupos son reducidos, como siempre, nosotros trabajamos con un máximo de 18 o 20 alumnos, porque la idea no es brindar, tener una comunidad muy grande, sino brindar un servicio personalizado. Así que bueno, eso. Más que agradecidas a ustedes que estuvieron todo el año con nosotras, acá acompañando en cada desafío, en cada fiesta, así que gracias a CBI.